Fue algo espontáneo a causa del acompañamiento con los compañeros de Vialidad que fueron agredidos allí en Rawson y bueno, la gente ya veníamos en consonancia, habíamos levantado el paro el día miércoles por el incendio que habíamos tenido en la zona y bueno, hoy estábamos igual planteando de juntarnos una asamblea 2 y 30, pero resulta que salió antes porque todo lo que estábamos mirando por la red entonces salimos a, primeramente, a sacarlo hacia afuera y que la gente sepa que, bueno, ya hace 60 días que no se le paga más 30 de la última vez que cobraron, ya demasiado tiempo y bueno, creemos que bueno, era necesario hacer algo distinto y bueno, toda la gente y bueno, también sabemos que hay otros sectores como la guardia, como la gente de terapia, están pidiendo que ellos quieran hacer paro también, entonces también se presentaron notas para que ellos también quieran participar de nuestras asambleas. La asamblea decidió que mañana, o sea, daría la medida de fuerza, teníamos cobertura de paro hasta el día viernes, lo levantamos por lo que hizo Roberto por el incendio, así que mañana en la asamblea, digamos, va a volver a redefinir cómo sigue nuestro plan de lucha, va a haber una conferencia de prensa, los invitamos, si tienen espacio, semejante de pelote que hay, y luego llamar a concentrar a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras estatales y a quienes más, a la comunidad en general, a 25 de Mayo y Rivadavia, para expresar, digamos, una vez más lo que esto es verdaderamente insostenible. ¿El director, hubo una reunión con el director? Le pedimos al director que viniera a nuestra asamblea, el director vino, dijo que, bueno, que verdaderamente la situación era muy crítica, que qué nos iba a decir, que estábamos en todo nuestro derecho de demandar. ¿Unos trabajadores le pidieron la renuncia también? Algunos trabajadores le sugirieron esto, de que seguir sosteniendo, digamos, desde las direcciones, hacía como un silencio, ¿no? Igual no se le pidió enfáticamente la renuncia, ni mucho menos, porque ahí conversamos de que hiciera el público, digamos, la situación del hospital, la situación del financiamiento hospitalario, cómo se sostiene, todo lo que tiene que ver con el arancel hospitalario, que eso no va hacia sueldos, sino hacia sostener los insumos del hospital. Así que, bueno, quedamos en eso, en que el director o la dirección del hospital iba a llamar a conferencia de prensa para decirles a usted en qué situación está la institución. ¿Ellos saben, conocen, nunca negaron cuál es la realidad? No, en realidad no. Y, bueno, nos recordó esto de sostener los servicios esenciales. Nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores y trabajadoras de la salud. Nunca hemos dejado ningún servicio descubierto, ninguna prestación esencial descubierta, si eso lo tenemos muy claro. Pero sostenemos los derechos de la población a costa de la vulneración de nuestros propios derechos. Y también es un buen momento este para decirle a nuestra comunidad, digamos, que comprenda que lo único que tenemos como comunidad es aquello que es común, o sea, aquello que sostenemos con nuestros impuestos, con nuestra fuerza de trabajo, con nuestra voluntad. Esos son los servicios públicos. Es la educación, es la salud, son las brigadas de incendios, son bosques, son viales que aprovechamos para brindar nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras. Entonces nuestra comunidad tiene que entender, no reclamamos por nuestros salarios, vemos que se destruye todo el aparato público. Llamamos a que nos acompañen.